El conductor Andrés Hurtado ha sorprendido a todos sus seguidores con una inesperada revelación sobre su salud. De manera impensada se encontraba realizando su programa de lo más normal, hasta que dio a conocer una alarmante noticia que ha generado preocupación en todo su público. Anteriormente sostuvo que fue víctima en diversas ocasiones de la COVID-19, según contó. Además, a lo largo de cada semana contaba que, como secuela del coronavirus, le ha traído problemas al corazón, siendo esa la raíz por la cual este sábado 20 de mayo rompió su silencio y reveló que le detectaron un tumor en el corazón. Les vamos contando cada semana a nuestro público cómo va el tema del corazón, porque es importante que ustedes visiten a un cardiólogo. Ustedes ya saben de que a raíz de los 5 COVID que yo tuve. Se han estado presentando cada semana, mes, fallas. En este caso, ha sido la falla mía en el corazón, expresaba inicialmente el presentador. Para la mala noticia de nosotros, el día de ayer se ha descubierto un posible tumor a mi corazón. Él está ahí y vamos a hacer un despistaje la próxima semana. Es bueno que yo les cuente lo que sucede sábado a sábado, minuto a minuto. Y estamos tratando el tema en la clínica, donde se me ha hecho el estudio, sentenciaba a Andrés Hurtado. A fin de determinar si el tumor es benigno o maligno, su especialista describía de que se trataba a lo que Andrés tenía, cuando el presentador optó por enseñar su examen al proyectarlo en la pantalla que tenía atrás. Este es mi corazón y esto es para los médicos que saben y para los que saben del tema del corazón y esto es lo que me acaba de aparecer en el corazón el día de ayer, manifestó Hurtado, con la cara muy triste.